Convocamos, como dijo el compañero Godoy, para el día jueves de la semana que viene a una gran concentración de todos aquellos argentinas y argentinos que interpretan que esta política de gobierno es nefasta, va contra los intereses del pueblo particularmente trabajador, con empleo o sin empleo, de los jubilados, las jubiladas y creo que a ellos que les gusta hablar de argentinos de bien, todo argentino de bien que tenga un padre, una madre o un familiar que cobre una jubilación, una pensión tiene la obligación moral de estar el día jueves de la semana que viene en la plaza Vamos a concentrarnos para rechazar el criminal veto del presidente Milley sobre las jubilaciones, para seguir reclamando la derogación del decreto 70-2023 y también incorporamos en nuestro reclamo el anuncio que ha hecho ante el inminente tratamiento este jueves del presupuesto universitario y el presupuesto educativo mejor dicho, que ha anunciado que cualquier cosa que le incremente a él los gastos del Estado lo va a vetar, también incorporamos dentro de nuestro reclamo que ante un eventual veto del presidente al financiamiento educativo y convocamos a los trabajadores de la educación de las universidades, a los alumnos, a que también sean parte el día jueves de la semana que viene de esa gran marcha en contra de estas nefastas políticas y por supuesto mañana, como hemos hecho la mayoría de los que estamos acá siempre acompañaremos la convocatoria de los jubilados donde se haga, ya sea en el Congreso o en la Plaza de Mayo ahí estaremos como siempre y creemos que es el momento y el tiempo y recogemos el guante de muchos sectores de la sociedad que dicen qué es lo que hacen o para dónde van los que aquí estamos hemos decidido que el jueves estamos en la calle defendiendo jubilados, jubiladas, trabajadores a los compañeros que pasan la situación de hambre en la Argentina mientras les esconden la comida y no se la entregan a los compañeros de los barrios populares a las compañeras y compañeros de la UTEP y de las demás organizaciones que están siendo atacadas permanentemente por este gobierno y por supuesto que en defensa de los intereses nacionales y en contra de una política de gobierno que como dijo el presidente Vilei ayer en la reunión de la Unión Industrial nosotros no vamos a achicar todo lo suficiente el Estado para agrandar los bolsillos de ustedes le dijo a los empresarios y después dijo cualquier norma laboral que quieran sacar y que perjudique la rentabilidad de las empresas va a ser vetada bueno, contra todo eso nosotros nos manifestamos estamos en la calle y esperamos que los diputados y diputadas senadores y senadoras que votaron por dos tercios en ambas cámaras esta ley jubilatoria ratifiquen y mantengan sus principios y no que chequera mate galán y terminen cambiando su voto tenemos la oportunidad de demostrar la coherencia de lo que hicimos cuando votamos una fórmula de haber jubilatorio distinta al decreto presidencial para ratificarla y si no tendremos la oportunidad de señalar a los traidores nada más nada más